La naturaleza es increíble. Estamos rodeados de bosques, selvas, flora y fauna. A veces tendríamos que recordar que este mundo no es solo nuestro. Existen en el planeta 8.7 millones de especies. ¿Te imaginas? Demasiados seres vivos. El día 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día fue elegido por la ONU para crear conciencia de la protección ambiental y el mejoramiento del planeta en el que vivimos. ¿Sabías que cada año se usan 500 mil millones de bolsas plásticas en el mundo? En la última década, produjimos más plástico que en todo el siglo pasado. Necesitamos crear conciencia. Combatamos la contaminación por plásticos. Esforcémonos por cuidar nuestro medio ambiente. Radial 3.14 te invita a rechazar el uso del plástico desechable. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de conservar el planeta. Si no puedes reusarlo, ¡reúsalo!